Lilu, una perrita que fue adoptada a los dos meses de edad. Gracias a su nueva familia, Lilu no está en las calles aguantando hambre ni frío. Ahora, además de un techo y un plato de comida, recibe amor y cuidado. El trabajo no ha sido nada fácil, es como ser padres por primera vez. Sus primeros momentos jamás se olvidarán. Su primer baño, sus vacunas, su primera salida y su primera escapada nocturna. A Lilu le gusta tomar el sol, pero también le gusta echarse sus gases y sacar a todos corriendo cuando ve televisión. Con su adopción, Lilu ha crecido como un miembro más de la familia y ahora es una perrita educada y feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!